El árbol fugaz Ando alrededor del bosque, descorporizándome Esta es la tierra de los sueños cargada con lluvia Ausencia que trae mi infancia una y otra vez Es tan silencioso el contacto que nada me hiere Me invade la quietud de alma que siempre soñé Música Hay un lugar en el cielo donde hay un bosque Hay un lugar en el cielo esperándote Hay un lugar en mis sueños donde encontrarte Y vivir lo que no vivimos de una sola vez Detrás del árbol fugaz que diluye fronteras Detrás del árbol fugaz Música 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 Música